... Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Business Planet desde Lisboa. Enseguida verán cómo los pequeños empresarios reciben ayuda y asesoramiento en excelentes condiciones. Un programa específico del Ayuntamiento de Lisboa cuya responsable es Maribel. Los resultados son muy buenos. En dos años y medio hemos logrado la instalación de más de 70 nuevas empresas en Lisboa... ...que han supuesto la creación de más de 160 nuevos empleos. Continúen con nosotros, vamos a descubrir una de estas empresas. El Castillo de San Jorge, en pleno corazón de Lisboa, recibe cada año la visita de un millón y medio de turistas. Nos encontramos con Tiago y su motocarro en el que vende todo tipo de conservas de pescado portuguesas... ...envueltas en curiosos paquetes. ...es el pionero de este programa de ayudas. Su propuesta resulta particularmente seductora. Nuestra idea fue crear una marca con un empaquetado súper original... ...pero con las conservas de pescado de más calidad de Portugal provenientes del norte del país. Fabricadas con el mismo método utilizado por nuestro abuelo en 1911. Gracias a este programa, Tiago ha tenido un microcrédito de 20.000 euros a un tipo de interés súper reducido... ...para comprar su motocarro y las mercancías. Aunque, más allá del aspecto financiero, Tiago y sus dos socias, Marta y Bárbara, han agradecido particularmente... ...el acompañamiento personalizado para su desarrollo profesional del que se han beneficiado. Nunca nos hemos sentido solos. No únicamente durante la puesta en marcha del plan de negocio. Siempre que teníamos cualquier duda, podíamos descolgar el teléfono y había alguien para atendernos. Eso nos hizo sentirnos más fuertes. La empresa ha recibido este año el primer premio a la industria creativa de Portugal. Sus productos están disponibles en el mundo entero vía internet y numerosos distribuidores los venden en Europa. Dentro de unas semanas, Tiago y sus socias abrirán un bar de tapas en Lisboa y contratarán a cinco nuevos colaboradores. Mario, entonces, lo más interesante de vuestro programa es que ayudáis a los pequeños empresarios como Tiago... ...a encontrar el lugar más adecuado para que inician su actividad. Sí, es cierto. Tenemos incubadoras de empresas en Lisboa. Tenemos tres, además de espacios de trabajo para emprendedores y un laboratorio para que desarrollen sus propios prototipos. Esta iniciativa al desarrollo de las microempresas es un verdadero éxito. Tanto que opta al premio europeo al mejor espíritu emprendedor otorgado a las organizaciones o proyectos que fomentan el emprendimiento. Desde 2006, más de 2.800 proyectos han presentado sus iniciativas, posibilitando la creación de miles de nuevas compañías y puestos de trabajo. Volvemos con Maribel. Nos resulta también interesante de vuestro programa, en primer lugar, que es gratuito y además que está abierto a todo el mundo. Sí, está abierto a cualquier persona de cualquier parte del mundo. La única condición es instalarse en Lisboa. Maribel, muchas gracias. Más información en el sitio web de Business Planet. Hasta nuestra próxima edición.